Uno de los éxitos de Lupillo Rivera, el moreño, antes, una canción que grabó con su hermana Jenny Rivera, la de Que Me Entierren Cantando. Ya estamos, ahora sí, mi amigo, mi amiga, en transmisión multiplataforma. Buenas tardes, bienvenidos a toda la raza. Los invitamos para que se conecten en estos momentos al Facebook de 107.1 La Z, porque ya estamos en el palomazo virtual con el rey del corrido, Lupillo Rivera. ¿Cómo anda mi compa, Lupillo? ¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal mi gente de Austin, Texas? Ir a, desde acá, desde, desde mi rancho, para allá, para toda su, para toda su gente allá en su casa, allá en Austin, Texas, a través de la Z. ¿Cómo nos va, compadre? Pues aquí, mira, este, escondiéndonos, poniéndole la máscara, aquí yo también traigo la más barata, no traje la más cara, traje la más barata, pero pues no hay pedo mientras nos tapemos la boca. ¡Nos tapemos la boca! Para toda la gente, para toda la gente de todo, de todo México entero y todo Texas, ahí, cuídense, hay que protegernos, hay que cuidarnos la salud, porque es lo más importante que tenemos, la verdad. Oye, Lupillo, vemos que en esta cuarentena, pues la neta, tú no te has quedado con los brazos cruzados, ahí en casa te has puesto, pues hacerle al carpintero, andar clave y clave, vato. Pues gracias a Dios aquí, en la cuarentena seguimos clavando, pero ahora sí, ahora sí que la madera, ahora sí que todas las palachas que hacemos aquí en la casa, estamos ahí en la chamba, estamos este, haciendo proyectos para, para seguir en contacto con el público, que es lo importante. Sí, miramos que andamos allá, haciendo como unos cajones, dije, mira, 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 Lupillo, está perro para, para ir para el taladro y todo el pedo, dije, mira, le está haciendo, le hace bien el vato. Pues ahí, ahí hicimos unas vitrinas para meter a los músicos ahí, para poder hacer estos conciertos virtuales que, que pues tiene uno que proteger a la, a la gente, ¿no? Proteger a los músicos, proteger a, protegerse uno, y, y pues se me ocurrió hacer las vitrinas estas y pues, gracias a Dios, eh, podemos hacer los conciertos virtuales, ahora sí que, eh, sin ningún problema y sin ninguna crítica, porque todas las cosas se hicieron a la, a la mejor, a la mejor medida que podemos hacerlos. Qué bien, Lupillo, muchas gracias, eh, por ponerte tu parte, todo eso, y proteger a tu gente. Lupillo, cuéntanos, ¿estás preparando algo bien machín para este domingo celebrar a toda madre el mes de mayo? A través del Facebook, este, eh, live, eh, a través del Lupillo Rivera oficial, vamos a estar, este, cantándole las mañanitas, cantándole a todas las madrecitas que, que existen, la verdad, a través de un concierto virtual, nomás para complacerlos, a los que no puedan saludar a su mamá, que no puedan saludar a su madre, por todo lo que estamos viviendo, pues, eh, por esa razón hacemos el, el concierto, eh, de seguro, de seguro va a ser en el Facebook, eh, pero andamos también queriendo meter el Instagram ahí, estamos trabajando con Instagram para meter todo el show allí, a ver qué, qué le parece a la gente también. Bueno, pues, te deseamos mucha suerte, la neta, mucha raza, eh, que está, pues ahora sí, como lo dices tú, distanciados, jefecitos, porque, pues, allá en México, acá, muchos no pudieron ir, o otros quisieron traerse a sus papás, y ya fue muy tarde, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo ahorita del COVID-19, pero, eh, pues, desde acá, a través de tu plataforma, le podemos cantar las mañanitas, y que, ¿cómo? De que no, ahí bajo tu voz de Lupillo Rivera, ya me imagino que se va, se va a escuchar bien perrón, Lupillo. Pues, eh, fíjate que estamos trabajando un conciertazo bien hecho, un conciertazo así, eh, con el sonido perfecto, así como si fuera un concierto totalmente en vivo, en un, en un nightclub, o en un, en una, en una, en una explanada, para que la gente lo escuche y lo disfrute al cien por ciento. Yo creo que lo más bonito que le puedes dar a tu madre hoy en este día, que es el Día de las Madres, es darle vida, y del modo que le das vida es protegerla con, con, contra cualquier cosa, porque siento que este coronavirus se puede llevar más a la gente con, de más edad, eh, más fácil que a una persona de nuestra edad. Entonces, hay que proteger a los viejos, hay que proteger a las viejitas, y, y hay que protegerlos de, de todo mal que le pueda caer. De todos modos, el abrazo se lo puedes dar otro día. Claro. El día, si le quieres llevar flores, ya cuando, eh, tengas la libertad de hacerlo, pues le llevas sus flores, no, no pasa nada, los padres nos entienden siempre. Es ahí donde dicen, ¿sabes qué? Eh, pues el Día de las Madres se celebra todos los días, ¿no? Hay que celebrarle a mamá, ya que pasemos todo esto, carnal, hay que abrazarla, papacharla, consentirla, llevarle flores las veces que sean necesarias, porque no sabemos, carnal, cuándo nos vamos a topar con algo similar a esto que estamos viviendo. Claro, hay que, hay que protegerlo siempre, de todos, más adelante, en agosto, si se acaba esto para agosto, pues en agosto, matamos un marrano y lo hacemos carnitas y en la casa de mi jefa, carnal, vamos a hacer eso después. Ah, ya está. Son cosas que hace uno para proteger a la familia, ¿no? Así es, así es. Oye, cuéntame, estás preparando, ahí escuché que estás preparando ya, eh, nueva producción, y en tus planes es hacer duetos, carnal, cuéntame sobre esto. Pues mira, este, teníamos apalabrados ya seis, siete duetos con, con artistas muy claves, y los íbamos a grabar en marzo, íbamos a grabar en abril, pero pues esta onda del coronavirus nos, nos sacó de, ahora sí que de onda todo el rollo, y la verdad, pues, eh, tuvimos que ponerlo en pausa, eh, simplemente, como te digo, vuelvo a lo mismo, por proteger a mis compañeros músicos, a mis compañeros artistas también, eh, y agrupaciones, entonces, ¿sabes qué? Vamos a poner todo en, en espera, que se acabe esto, y más adelantito grabamos, compas, no hay, no hay problema de todo, ya estamos apalabrados, ya la palabra lo comas cuenta. Y en, y entre este proyecto, ¿quién está más o menos, para darnos una idea, está de invitados a los duetos, como quién, qué artistas? Pues, 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 mira, la verdad, pues, este, eh, mi compa Jero Ortiz, eh, 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 platicamos un rato, y, y él quisiera grabar el moreño conmigo, Adobeto, el grupo firme, también platicamos ahí en el escenario, y platicamos en una ocasión, también les gusta la idea, este, eh, teníamos, eh, eh, íbamos a grabar ya con Ramón Ayala, dos temas también, eh, con Ramón Ayala, pero se nos atravesó lo del coronavirus se lo pararon acá el equipo de mi carnal y el equipo de trabajo se les ocurrió Alex Lora cantarle el barzón, quien sabe como irá a salir de esa onda se escucha muy interesante va a estar chilo, va a estar chilo con Cristiano Dal, Pato, pregúntale con Cristiano Dal? si grabarías con Cristiano Dal o te freseas no, no, yo oye, lo faené en jaque a mi compa Cristiano Dal pobrecito, no, no la neta, la neta, yo creo que yo creo que lo más inteligente de hacer es hacer duetos con el mismo género en el que estás, porque a mí me gusta mucho como canta Daddy Yankee a mí me gusta mucho como canta Bad Bunny y todo ese rollo pero pues a lo mejor los fans de él no les caigo bien yo y a lo mejor la rancherada que yo le canto pues no le cae bien Bad Bunny o o o los artistas de de reggaetón, ¿verdad? entonces para qué inventar, ¿no? hay que mejor unirnos nosotros en nuestra música de mariachi en nuestra música norteña en nuestra música de banda unirnos y hacerla la música más fuerte creo que es lo más inteligente de hacer Oye, ¿y con el Coyote y su banda grabarías también, compita? Ya quedamos apalabrados en una llamada del otro día ya estamos apalabrados ya vamos a hacer este un tema con el Coyote vamos a hacer una canción que vamos a escoger entre él y yo y vamos a a trabajar esas cosas que que se necesitan es necesario hacer todo eso para dar el ejemplo a toda la juventud de que de que podemos trabajar juntos y estar a gusto a todos Oye, también veo que aparte que eres pues un cantante cantante excelente le entras bien machina a cocinar he visto muchos videos donde andas ahí cocinando todo un chef bien perrón no, no con razón se enamoró la Belinda de ti güey o sea ahí pues tú sabes ¿qué le cocinabas? ¿o cómo la cocinabas? ¡oh! pues ahí ahí hemos cocinado muy rico gracias a Dios muchas recetas hemos estado haciendo muchas cosas ahí en la cocina también se puso rajo el vato eh eh mande los tiempos eh Lupillo la neta eh te agüita porque te preguntamos cosas de Belinda o qué rollo no no me gusta no me gusta causarle problemas a la muchacha no sé cómo se sienta ella y que hagan preguntas la verdad no sé no sé ya a mí no me a mí no me molesta pero pues a ella no sé no sé qué sienta y pues siempre es importante tener contenta la mujer claro estés con ella o no estés hay que hacerla sonreír siempre de lejos siempre no toda una dama y todo un caballero digo con todo respeto como no y lo que fue pues ya febe pues ya estuvo ya se cocinó ya pues verdad lo que dice lo que dice por acá el zorrillo sí yo quiero preguntarle al zorrillo cómo le hizo digo a Lupillo cómo le hizo para conquistarla a ver güey aquí está no pues yo apenas le pedí a agarrar títulos tío porque le perdía no agarro ni las moscas carnal dije pues a ver ahí con Lupillo qué títulos me da o algo hijo pues hijo no sé no más todo un galanazo yo acá dije no pues le perdía a mí no pues a ver qué rollo no mira la neta fue una etapa de mi vida muy hermosa una etapa de mi vida que nunca voy a olvidar y pues ojalá si algún día se vuelve a repetir pues qué bueno y si no pues me queda el recuerdo como debe de ser y me llevo un recuerdo muy hermoso de tanta belleza es cierto que te tatuaste algo de ella carnal ahí más o menos traemos la carita la carita hermosa de ella y la traemos en el brazo como no pues imagínate para que nunca se me olvide mi niña aquí te llevo en mi brazo derecho ya le ponen un corrido a la brazo derecha de Lupillo no que chido no felicidad mis respetos compa mis respetos si la domaste la domaste chido y pues eso se respeta y se quita el sombrero digo yo no traigo sombrero traigo cachucha y estoy igual así me corté igual que tú traigo el 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 no no ahí estamos ahí estamos ya está mi Lupillo felicidades bueno compita pues hay que echarle ganas te vamos a compartir te vamos a ayudar a que a que hacer un boom tu transmisión el próximo domingo a las a las ocho a las seis de la tarde tiempo los ángeles ocho de la tarde tiempo central no no pues a todos no pues a todos ustedes este pues le mando un saludazo la verdad gracias por todo el apoyo a toda mi gente de Austin Texas la verdad a toda la gente de la Z pues mi compa Pato el zorrillo gracias por todo el apoyo a todos ustedes la neta gracias por por permitirme saludar a todo el público y gracias por la oportunidad que me dan de que compartan este gran concierto este este domingo a las seis de la tarde a través de el Facebook de Lupillo Rivera oficial y gracias por compartirlo para que para que se haga un desorden en las redes sociales a ver un pedacito de las ruedas que vas a cantar el domingo nada más para darle una calentada la raza Lupillo a ver a ver échale con solo verte con eso estoy muy contento con solo verte se acaban mi sufrimiento esa es una de las que lo van a cantar las madres y como no esa rola le gusta a mi jefa es más ya lo puse en mi alarma en mi teléfono le puse un recordatorio a las ocho tiempo de nosotros para poner a mi jefita a ver el video carnal te deseamos mucho éxito échale ganas gusto verte saludos a toda tu familia Dios los bendiga protéjanse por favor y nos vemos pronto para darnos un chingo de abrazos compa eso ahí estamos para saludarlos ahí estamos la orden igualmente Dios te bendiga saludos a Miguelito y a toda tu gente ánimo muchachos ahí está Lupillo Rivera el rey del corrido el toro del corrido mejor dicho el toro del corrido que chido hablar con este gallo la neta todo bien perdón la neta te dice uno pues como como hace Lupillo la neta no se compa los años no 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 le pasan por encima pato pero la neta no pero fíjate todo un caballero no habló de la dama mal no 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 y eso que nos sirva de experiencia aprendamos de eso todos nunca se habla mal de una dama no 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 bueno mejor mejor se la lleva este tatuada en su cuerpo ay carijo bueno pues ahí está Lupillo Rivera ya lo saben raza este domingo a las 8 tiempo de nosotros a las 6 tiempo de Los Ángeles la serenata para todas las madrecitas una serenata a toda madre con Lupillo Rivera te invitamos tus amigos de la Z y lo vamos a compartir y que se mire el cariño de todo Austin así es mi pato a compartirlo machín ok vamos a escuchar esto esta rata perrona que me entierren cantando ahí le va viejón vamos a regresar ahorita con los saludos del whatsapp sorrido si como no saludos Lupillo ya se fue nomás te dejó la foto para que sigas soñando con el pelón si no si si esperame jajajaja 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 jajajajaja jajaja jajajajaja j Ajajaja jajaja